¡Familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo videazo. En este caso, y como estáis viendo en el título, vuelvo a traer una vez más en el canal a Shaolin Monkey, ¿vale? En este caso, con un tema llamado roedores. Roedores, cuidado, 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 que roedores es sinónimo de rata, literalmente, ¿vale? Producido por Bigla, el vídeo por Musol Bunyol y grabado y mezclado y masterizado, grabado y mezclado y masterizado por Quiroga, ¿ok? Así que familia, Shaolin Monkey de vuelta, vamos a disfrutarlo y vamos a ver qué tal está este temita porque tiene una pinta tremenda, ¿vale? Dicho esto, os recuerdo como siempre que podéis suscribiros, podéis darle like, podéis comentar también y oye, a mí me hacéis felices. Ya solo con eso, chapeau, vuestro trabajo está hecho. Vamos allá, gente, a ver qué tal está este temita. Roedores, los subtítulos están en español, bien. Por esa parte, genial, vamos allá. Roedores, los subtítulos están en español, bien. Give me the loop. Caigo al vacío, mi cora frío. Llego la hora, ahora lloran los críos. Caigo con todo el beso, sé más preciso. No coges nada, indeciso. Sé más conciso. First lesson. Ay, first lesson. Guau. Cuidado, me gusta mucho. Es que yo tengo como una debilidad con Shaolin, tío. Me gusta mucho todo lo que hace. Tengo ahí ese, no sé, me gusta y ya está. Sin más. Vamos allá. Llego al vacío, mi cora frío. Llego la hora, ahora lloran los críos. Caigo con todo el beso, sé más preciso. No coges nada, indeciso. Sé más conciso. First lesson. En las esquinas salta voces de chivatos. En la rutina de cerrar bocas y tratos. En la ruina por la blanca esos niñatos. Los autobiográficos, solo redacto datos. Shaolin es macaco que desmonta al sindicato. Fardan de dinero, pero su bolsillo flanco. En la mierda como moscas que en el vuelo las atrapo. Demoníaco, maníaco como droga y amoníaco. Solo son historias que con... Oye, ¿se ha hecho dos blackouts? Antes no tenía dos, ¿no? Antes no tenía dos, ¿o sí? Guau, no lo sé, tío. No lo sé, ahora mismo me pilla un poco... Me pilla un poco doblado, ¿no? ¿Tenía blackouts, Shaolin? No lo sé, no lo sé. Historias que con música relato. Solo son flows que con la polla me saco. Gano la partida, ni la pierdo, ni la empato. Porque incluso de la muerte sales aprendiendo algo. No te delato, si te adelanto. Nunca me planto. Debes aceptarlo demasiado llorando. Los duros de tu bando... Hay una voz de fondo que suena que está guapísima. En realidad, como metálica, ¿sabes? Una voz metálica que mola. Debes aceptarlo demasiado llorando. Los duros de tu bando son los que no huelen blanco. Nos quieren callaíto. Son cidad de yonkis blancos. Todos a una como manadas de hienas. Nena, lo siento ya, tu sexo ni me llena. Os venderíais como putas por unas meras monedas. Y joderíais como Judas hizo con la última cena. Privales y traiciones iguales son como clones. Subnormal... What the fuck? Hizo con la última cena. Privales y traiciones iguales son como clones. Subnormales sin cojones. Voy muerto, tírame flores. Mucha la boquita, pero pocos los valores. Hay que estar despiertos, demasiado roedores. Buscando queso por los arretentores. Tomando excesos, debo de ser preso de tus condiciones. Efectivamente, el título Roedores iba destinado a las fucking ratas, ¿no? Estaba claro. Estaba claro. No es que yo sea adivino, que también, ¿no? Sino que estaba... Estaba clarito. Estaba clarinete. Qué bueno. ¡Ay! Soy de remontarme, no de darme por vencido. ¡Guau! ¡Qué bueno, tío! Se habla el monkey en su prime, ¿no? Uff, la instrumental es durísima, cabrón Y el vídeo mola un montón también, ¿eh? Un vídeo simple, porque sinceramente el vídeo El vídeo no es que sea aquí la divina papaya a nivel de... Sino simple, pero está muy guapo O sea, te enseña lo que hay y listo Muy chulo, tío, muy chulo A ver, al final estos temas son temas cortitos Que van directos a la yugular Y que acaban y siento como que mi cabeza dice Bro, corta, ¿sabes? No tengo nada que decir Así que nada, muy chulo Muy chulo y listo ¡Chapo!